Porque ya estamos cansados de estar recibiendo, recibiendo largas esperanzas, promesas incumplidas, ¿sí? Entonces, nosotros somos un personal por parte del municipio, somos personal de con él. Entonces, no puede ser posible que nosotros nos estén negando un lugar, una cita, y nos estén dando nada más esperanzas. Queremos que las autoridades nos resuelvan nuestras demandas laborales, las cuales son muy justas, ya que tenemos toda la vida trabajando en este hospital, en el cual van y vienen directores y nosotras seguimos con muy bajos sueldos. El aumento al salario, esa es una. Otra estábamos pidiendo lo que era la sindicalización, la cual no se nos daba, pero por medios de favores políticos se les dio a ciertas personas que trabajan con nosotros, que no tienen mucho tiempo, que nosotros tenemos, somos personal de 30, 25, 17 años, y no puede ser posible que no nos puedan hacer eso, ¿sí? Por un favor político se pudo, por un favor político también se puede hacer un aumento, también se puede sindicalizar y también se puede ayudar y apoyar bien lo que es el hospital. En total somos 30 personas de enfermería, más suplentes. Nosotras queremos un incremento del salario del 100%, ya que ganamos muy poco a comparación de las enfermeras del sector salud. Al 100%, si se puede la igualación del salario de la Secretaría de Salud, que el mismo gobierno dijo que se iba a hacer también para el hospital del... ¿De cuánto es su salario promedio? 3 mil, 3 mil 800, 4 mil pesos a la quincena. Esta manifestación pacífica no afectó el funcionamiento y la atención al interior del hospital del niño, el cual presenta una carencia de insumos médicos para dar la atención a los menores. Tengo en antecedente que el señor presidente sabe en las condiciones que está el hospital, porque está en decadencia. Es una vergüenza trabajar con personas que nosotros tenemos que aportar, y yo lo digo en lo personal, nosotros, cada una, hasta aportar un punzo, porque no lo hay. Es denigrante decirse, te llega la urgencia, ¿y qué haces? ¿Nomás encomendarte a Dios? Dices, no, ¿y los directivos? ¿Y los salarios de los altos mandos? ¿En dónde está? Demandamos un diálogo directo con el alcalde Toño Ochoa, y este debe de ser de forma inmediata para que en una mesa de diálogo escuche nuestras demandas. Que nos van a dar una cita, pero no van a recibir tres personas. Nosotros no queremos tres personas, queremos que sea el personal total de enfermería. Ante esta manifestación de protesta, fueron las enfermeras quienes nos denunciaron las carencias que existen al interior del hospital del niño, en el área de hospitalización, en donde los cuartos están en muy malas condiciones, las sillas, las colchonetas están rotas, los baños sin regaderas, hay humedad en las paredes y malos olores que salen de los sanitarios, sin sábanas suficientes para las camas, sin insumos en el área de urgencias, y las incubadoras descompuestas, y la única que sirve, no da la temperatura exacta, lo que pone en riesgo a los pacientes. Trabajamos con las uñas y con los reclamos de los familiares de los pacientes ante todas estas deficiencias. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz.